La grabación Guarda Octavio Si, si Está marcando 1 o 2 Ya está grabando Ponete allá De frente, así se ve el cordeazo Ahí está No lo cortes Porque yo vengo a saludar cuando termine Ahí está ¿Dónde está el micrófono? Yo también lo puedo sacar Víjame a ver Ahí está Arriba era la impresora No, esta es la funda Está allá, Marce Ahí te lo voy a ir Bárbaro, muchas gracias Raja Raja, turrito raja Raja, turrito raja ¿Qué novela es eso? Roberto A Los Ese está loco Vamos abajo Bueno Bienvenidos a Encuentro Cuchillero En la temporada 2022 Sigan con nosotros ¿Crees que lo llamo un chino? Ahí arriba ¿Estás allá arriba? Sí ¿Crees que tengo miedo de patinar? No, no, no ¿Estás grabando? Grabando Grabando ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante Pero mirá donde murió Mirá donde murió Ahí quedó No pesa, no pesa, no pesa nada Esto, no pesa nada No pesa nada Pero es increíble Mirá mirá, mirá ¡Qué barba! Que bonita, eh? Tremendo Te salgo para la camara Yo te lo quiero Marcelo Te salgo para la camara Ahí esta Bueno, yo, amigos, tenía muchas dudas De poder cortar con esto, porque una cosa Es el cubrimachete Que siempre se me escapa, pero bueno Está acá, está acá Una cosa es el cubrimachete Que pesa medio kilo, y esto no llega a pesar 350 gramos Que es lo que pasa? Además hay otra cuestión Lynn Thompson explicó que El diseño que hizo de este cuchillo Es un filo plano Filo totalmente plano A diferencia del Máster tanto, que es un filo Cóncavo, es decir, va como una hoja De afeitar, la cuestión es Que pasa, un filo plano Puede cortar, y bueno, lo hemos visto Pero si tiene un acero Como este, que es 3B Un acero de los últimos que se han marcado Un acero en polvo, eh? Se lo conoce así Y este, y bueno, la cuestión es que Lynn Thompson dijo, si yo le Pongo una hoja cóncava, como el master tanto Digamos, pierde fuerza Pero si tengo un acero fuerte Como el 3B, puedo hacer Un cuchillo plano, que va a cortar igual Como si fuera una navaja bárbara Yo tenía mis serias dudas, les digo Porque realmente, es muy liviano Muy liviano, una soga de barco Esto, esta bestia Con esto se amarran los barcos Es increíble En comparación con la que veníamos Yo les mostré una foto el otro día No es nada ¿Cuántas sogas son? Son 3 sogas juntas en todo caso Miren la fibra que tiene esto adentro Con lo cual yo dudaba de poder hacerlo Pero hoy día, la verdad, estoy muy feliz Porque se pudo hacer Un acero de filo plano Pero fuerte, inalterable No le ha pasado absolutamente nada Puede seguir cortando y por ahí Pasó un año sin afilarlo Sigamos Tironearla un poco para que Se tensa esta zona Ah, perfecto Bueno, acá está, este es el objetivo Vamos, Petra Me parece que fue... Me parece que fue... Cortó, cortó Vamos, Petra Vamos, Petra Ponete ahí, así Así hago los dos puntos ¿Ya está grabando? Si Vamos Terrible Muy bueno Se vio perfecto Excelente Querida Ese Formal Muy bien Esto se llama un corte snap. Fíjense acá, en el cuchillo, se ve perfectamente el trazo de la grasa acá, en este punto. O sea, entró esta punta de acá, la punta secundaria, entró directamente e hizo un desastre acá. Ahí está. Solamente un pequeño toque. Bueno, esto ya pasó del otro lado. Porque no había grasa. Exacto. Claro, esto es bien fibroso, viste. Bueno, eso es una snap. Ahora seguimos viendo cortes contra esta cogotera. Qué lindo. Sí. Otra petita. ¡Puu! Abre el snap, ahí sí anda. Hermoso. Terrible. Hermoso. ¡Brava! ¡Brava! Bueno, Analia, un pulgar para Encuentro Cuchillero. Muchas gracias. Buenas. 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 Encuentro Cuchillero. Vamos todavía. Bien, Octavio. Buenas. Bien, bien, bien. Buenas tardes. 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 ¿Buenas? Bien Mirá lo que es esto Té horrorífico ¡Vamos! Muchas gracias Marcelo, un genio Encuentro Cuchillero La verdad que fue una maravilla tenerte porque la primera vez y cortaste como la mejor Muy bien Gracias 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 Gracias